Nos encontramos justamente en el kilómetro 138 de la carretera Cárdenas Villahermosa, donde una persona de sexo masculino lamentablemente perdió la vida a consecuencia de un brutal encontranazo que sufrió al salirse de la carretera y chocar contra un árbol. El impacto fue de tan magnitud que la camioneta quedó completamente destrozada, por lo que cuerpos de emergencia no pudieron hacer nada por salvarle la vida. Paramédicos de la Cruz Roja arribaron al lugar de los hechos y luego de valorar sus signos vitales se percataron que éste se encontraba sin vida. Tras confirmarse el deceso de que un envidia respondía al nombre de Julia, la Nero Bernardo se lo explicó a la gente del Ministerio Público, mientras una larga espera arribó al lugar de los hechos. Elementos de la Policía Federal de Caminos de igual forma arribaron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y luego de que la gente del Ministerio Público realizara la diligencia correspondiente, se ordenó el levantamiento del cuerpo. Según los primeros informes, se sabe que el ahora existo era originario del municipio de Cárdenas y será llevado el inerte cuerpo a la gente del Ministerio Público, sede en el municipio de Cundo Acán. Para Grupo Presente Multimedios, soy el sureste, Adrián San Hernández. Grupo Presente Multimedios. Evolución. Comunicación. Compromiso.